Análisis de ocupación. Bajo el agua. ¿Enemigos? Baja confirmada. Localizamos al resto. Enemigos ubicados. Baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Buen trabajo. Lleva a uno acá. Se ven a arco. Nomás. Ahí está el contrato güey también. ¡Suscríbete! Me cayó a favor de mi, ¿no? ¡Solgando a los pobres todos! Let's go chete! ¡Está otro culo del otro lado! ¡Lo está salvando a su derecha! ¡Jaja, ya se fue! Yo pensé que estaban vivos todavia Tu compañero volvió a la batalla ¿Armomento? ¿Volviste a tu posición? ¿Ves humo? No, que mierda, intento traer el humo ahora Ahí frente, ahí frente, ahí frente Hay alguien ¿Que? Punto marcado, multiplica Todo depende de ti soldado, alerta Tira a tu hermana Tira a tu hermana Tira a tu hermana Entro, entro, entro Entro Wey, está ahí, está ahí Wey, está ahí, está ahí Chente ¿Dónde vas? Chente ¿Dónde vas? Chente Chente tu cubre, yo lo curro a tu deleito Iphone 13, Iphone 13, recuerda al alto soy 13 wey, mentaliza al Iphone 13 wey Había una mina wey allá afuera eh, así que cuidado cuando salgas en la piste Let's go command hill, let's go command hill ¡Saltó un enemigo acercándose! Oh my god ¡Nale! ¡Unos refuerzos en camino! ¡Mierda aquí entre estas pendejas armas! ¡Márcalos, márcalos, márcalos, márcalos! ¡Están en el callejón wey, están en el callejón! ¡Hijo de su puta madre wey! ¡Pinche rata donde está el mierda! ¡K-xi! ¡Que rato! ¡No es una rata, rata wey! ¡Pero rata, wey! ¡No Hast� mamadas wey! ¡ El resto del pelotón está marcado en el mapa, ¡a cazar! ¡Corre, corre, corre! Hay para otro lado entonces Me suicido wey Resumimiento cerrado, no hay más oportunidad Va entrando ahí, ¿dónde estás tú Chanito? ¡Abajo! Sí, no, aquí arriba, aquí arriba de mí está toda la puta racista wey, ten cuidado Arriba de tu mamá wey Chica tu madre, el perro, ¿qué pedo? Arriba de tu mamá, si le gusta, arriba de tu mamá Uy, por eso retrasado, el estúpido Arriba de tu mamá hijo de tu perra madre Pregúntale a tu mamá Estoy muy loco mijo, llame mi a tu novio wey Atrás de ti chete, atrás de ti, atrás de ti chete Es de los peces a cuchillo A huevo, a chingar a su puta madre wey, a chingar a su reputa madre ¿No traes más cara gente? Oye, este traes tu armamento wey, el vato como le hizo Piensa No, 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 no Es de la guerra Cárdenos ahí, el barco wey, el barco Río, río, río Uf Dios santo ¿Puedes después chete? A huevo, te llegas, te llegas, te llegas Vamos a caer a un del chete wey ¡Eso es tu! ¡Está muy mal aquí! ¡Va, va! ¡Son enemigos! ¡Ah, eres tú güey! ¡Tu mamá no es enemiga nada más! ¡Tu mamá no es enemiga nada más! ¡Que baje! ¡Gente que vamos abajo a donde estamos! ¡Sí! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Maten al que tiene full game! ¡De donde estoy disparado! ¡Vamos! 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 ¡Sigue uno ahí enfrente! ¡Aca se la miren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oeste güey! ¡Fue el güey! ¡Eso no era con nosotros! ¡Se fue hacia abajo! ¡Me cayó el bato! ¡El que tiene full game! ¡Ey! ¡Por arriba! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te huidea güey! ¡No! ¡Vaise! 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 ¡Ese güey tiene voz de gay! ¡No! ¡Mira el coutu! ¡Aca! ¡Chut Norris se la come! ¡Hijo de su puta madre güey! Se lo llevó a su puta madre a Chuck Norris Si te aviste que estás contra Si te aviste que estás contra No, tocó los monstruales ¿Ves? Soy una máquina creada para matar a monstruales Ya casi no queda tiempo, completa la misión Ya Dios santo Salgan de ahí homosexuales Apestan homosexuales Perros No importa No importa No importa No importa, boludo, homosexuales Ahí, 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 ahí Vaya, ahí Gracias Gracias ¿Qué hago, güey? Nada Me la peleé ya, ¿verdad? ¿Qué es esto lo que traigo? A ver si sirve a parar, que no se confunde Me dije, sí, mira Aguántate, aguántate, aguántate Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre y te levanta Ya, 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 ya Muy yay Ydando de su puta madre P against Ya, 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 huí Qué garrito No mames wey Esa es como cardíacísima wey ¿Qué decía el gringo? No sé No lo podían ver Smoke y no sé que cose No entendí wey Para mí que arriba ya no podían ellos meterse a una pared wey Onde pudiera meterse la zona Había un avión o algo que les tapaba Ya no podían meterse a la zona Yo pensé que esa mamá te iba a llevar hacia la pared Digo no mames lo va a encerrar hacia la pared Pero de repente se empezó a mover para acá Digo ya le hicimos Pero pensé digo a lo mejor a uno de ahí arriba Trae un reautorocitador Marcador Oh mames checa la tabla wey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!